Jorge Rodríguez no está presente porque lamentablemente la compañera Adelcy Rodríguez tuvo un percance en Cumanacoa atendiendo al pueblo, trabajando con la gente, caminando las calles de Cumanacoa, se pararon debajo de una mata de mamón y pegó un ventarrón durísimo que tumbó varios árboles y uno de los árboles le cayó encima a parte de ese equipo, a parte de la gente del pueblo. Ella quedó muy golpeada, está consciente, está fuerte, me acaba de escribirle, mandó un saludo, pero yo mandé a Jorge a atenderla, a Adelcy, que trabajando en Cumanacoa le cayó un misil, pero ella se repone de todo. Desde aquí vamos a darle un aplauso a Adelcy Rodríguez, tremenda vicepresidenta tiene el pueblo de Venezuela, compañera Adelcy.